Creo que estamos logrando con placer el corazón de nuestro Dios, los hermanos que están delante de nosotros hoy y pues han venido para consagrar su vida, consagrar su matrimonio, consagrar su familia para Dios y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, Filiberto y Yolanda. Filiberto y Yolanda pues ellos ya fueron al registro, aquí tengo en mi poder su acta de matrimonio así que pues no nos casamos si no tuviéramos esto porque esto es lo primero, presenten papelitos que hablen, que firmaron y que llegaron a tener ese convenio ante las autoridades porque nosotros somos respetuosos a lo que la autoridad hace porque Dios los estableció, entonces como testimonio yo les presento su acta de matrimonio de nuestros hermanos Filiberto y Yolanda que ya lo hicieron legalmente y hoy quieren consagrarlo delante de la iglesia, delante de las familias y delante de los amigos que estamos como testigos y el cielo y Dios es testigo de lo que está sucediendo aquí en la tierra que el día de hoy, que a él sea toda la gloria, su nombre sea salviando en medio de su vida Así que iglesia, ponte de pie y vamos a aclamar a Dios para consagrar este matrimonio de esta hora Padre te adoramos, te bendecimos por tu fidelidad Señor porque tú eres pueblo y aquí estamos, lo que tú has instituido, lo que tú has establecido ningún hombre lo puede derribar Señor, sigue esta palabra, estos principios Señor van a seguir huyendo, no en vano fue lo que hiciste en la cruz confirmaste y afirmaste a través de tu sangre que tú Señor Jesús vas a redimir a la humanidad, estás cambiando, estás transformando y sin duda Gilberto y Yolanda Señor han entendido esto Señor que eso es famuroso, que eso es de gran valor que esto Señor es el deseo que hay en tu corazón y hoy están aquí Señor Dios, Padre para que juntos, junto con ellos disfrutemos de este tiempo, venganos ante tu presencia para consagrar a nuestros hermanos, su matrimonio, su familia oh Dios mío y hoy invocamos tu nombre por favor amado Espíritu Santo, ven sobre nosotros amado Espíritu Santo, posa en este lugar tu presencia fluya en cada parte, en cada corazón oh Dios se rompe toda fortaleza todo argumento que el hombre ha levantado Señor oh Dios en su mente y en su corazón hoy Señor es sometido bajo tu voluntad y tu reino se ha establecido en este lugar en esta tarde amado Dios, gracias Padre por la obra tan maravillosa que has hecho gracias porque has enviado a tu Hijo Jesucristo para transformar, para redimirnos y hoy aquí estamos para darte honra y gloria por los siglos de los siglos porque el Cordero, el que fue inmolado al que está centrado en el trono Él merece toda la honra, Él merece toda la gloria en todo lo que se hace de bajo de la tierra aquí sobre este cielo, gracias Señor y sobre todo en tu casa, con tus hijos la gente redimida y aquí está la gente que tú has comprado Jesús con tu sangre, obedeciendo los principios de tu palabra y gracias te damos porque tú lo estás haciendo y tú estás comprando de una manera sobrenatural oh Dios, en nosotros el día de hoy Padre te bendecimos, gracias, gracias la iglesia puede sentarse, solo ustedes rápidamente vamos a hacer esto la iglesia puede descansar dice la palabra de Dios el que haya esposa, haya el bien y alcanza la desvoencia de Jehová Gilberto, has alcanzado la gracia de Dios y Dios te ha dado una gran mujer, una gran esposa a quien debes amar y respetarla mientras que la vida Dios te otorgue y pues es una bendición dice el Señor, has alcanzado esa gracia de Jehová esa bendición y el matrimonio Dios la instituyó y ya el hermano lo recalcó cuando compartió y dijo, no es bueno Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Gilberto, Dios pensó en ti desde antes de la habitación del mundo pensó en ti, te miró y dijo no es bueno que Gilberto esté solo y hoy pues aquí estás ante la iglesia y ante los amigos familiares para que ellos puedan ser como testigos de lo que vas a hacer hoy delante del Señor junto ahora con Yolanda que es la novia y pues el matrimonio es un pacto y al ser un pacto debe de haber promesas y ustedes se van a prometer lealtad, fidelidad y hacer sus fotos delante de Dios y y no sé no sé en este lugar habrá alguien que quiera o ¿hay algo que pueda impedir esta boda que no se lleve a cabo? creo que no entonces así que calle la boca para siempre ellos han decidido unir sus vidas lo que tenían que decir debieron haber dicho pero no lo dijeron así que guáganme esténse y bajo la convicción de Dios Él ha hecho a Gilberto y a Yolanda unos para el otro Dios te planeó y Él sabía que ibas a estar en este momento delante de Él y hoy en el altar de Dios vienen con ese propósito de ofrendar sus vidas su futuro y vienen a pedir la bendición de Dios para su matrimonio así es o me equivoco amén entonces vamos a proceder a tomar los votos de compromiso de nuestros hermanos que hoy están aquí Gilberto recibes como tu origina esposa a Yolanda Acerero Méndez te compromete delante de Dios de su iglesia aquí presente de los amigos y familiares dedicarte al favor de su felicidad para que ella sea plena una mujer realizada en todas las áreas de su vida prometes ¿alguien más que pueda ayudar con el micrófono un micrófono más para que se lo vayan poniendo para confirmarlo y le vamos a decir por favor alguien que me ayude bueno te compromete te comprometes a amarla a honrarla a ayudarla a servirle en tiempo de salud en tiempo de enfermedad en tiempo de abundancia en tiempo de escasez en tiempo de dolor te compromete delante de Dios y delante de su iglesia de todos estos amigos y familiares a honrar a Yolanda bueno él acepta delante de todos nosotros a verla por la vida y la felicidad de Yolanda te comprometes a serle fiel a ella consagrándote todo tu amor todos tus afectos congulares no vas a pensar en otra chica no vas a pensar en otra mujer tus ojos no habrán más para otra mujer ella es tus ojos en ella te debes de concentrar el tiempo que Dios te dé de vida delante de la iglesia delante de la familia delante de los amigos te comprometes a consagrarte únicamente para Yolanda y no hay otra mujer ya después de ella bueno no sé alguien que me ayude con un micrófono más para este porque no se escucha la verdad bueno Yolanda Yolanda Aceredo Méndez aceptas a Gilberto como tu dijísimo esposo te comprometes delante de Dios delante de Dios delante de su silencia que está presente delante de sus amigos delante de las familias a consagrarte a favor de su felicidad y de su plena realización como valor te comprometes delante de Dios y de los amigos a vivir únicamente para Gilberto ¿te comprometes a amarlo a ahorrarlo a ayudarlo a servirlo en tiempo de salud o de enfermedad en tiempo de escasez o de abundancia esos son los tiempos más difícil cuando hay escasez y lo más que puede pegar a una familia es cuando hace falta los recursos económicos pero a pesar de todo nuestro amor tiene que apagarse y el amor de ustedes no tiene por qué apagarse ¿te comprometes a serle fiel? a Gilberto ese es el hombre que Dios te ha dado tus ojos es para él tu corazón es para él te comprometes consagrarte para él y tu en tu vida en tu tiempo dedicarle tu vida y aún tus relaciones con lugares únicamente para Gilberto ese es el hombre de tu vida sí lo prometo amén bueno esperemos que eso tiene que amarrarse tiene que ser con convicción y ya como que ya los veo un poco más relajados más sonrientes tiene que ser así y gracias a Dios tenemos también algunas prendas algunas prendas que se entregan como señal del pacto matrimonial que pues que se hace no que se asume y pues aquí tenemos eh a una familia que ha traído los anillos no se que tenga los anillos y me lo pueda facilitar por favor y sáquelo de donde lo tiene escondido aquí no hay ladrones aquí está la iglesia así que no se preocupe en sacar los oros que trajo todos ya son este comprados con la sangre redimidos cambiados ya que roba ya no roba más así que sáquelo por favor está felón está felón me imagino que ahí están igualitas creo que es igual que yo y mi esposa tenemos la misma medida igualito uno para acá este vemos aquí tenemos este anillo y creo que creo que es de hora es de hora una fantasía bueno es algo puro algo redondo y lo redondo representa que su amor no tiene fin no tiene fin y pues su matrimonio también habla del oro habla de pureza se tienen que mantener puros y van a portar este anillo así que Gilberto yo creo que este de ella no se tiene su nombre vamos a buscarle usted sabe cuál es puede buscarle por favor y ayudarme a otorgarle el anillo de ella Gilberto por favor porque yo ya no veo él ni con letres pues tampoco no veo alguien que tenga una lupa para ver eso porque para él bueno este él a darle ese que es tuyo dáselo a él dáselo ah ok entonces eso es para él entonces esto es para dáselo a él a él gracias 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 bueno pues esta es una paréntesis que tú le vas a dar a Yolanda el día de hoy el señal de tu amor de tu pacto que estás asumiendo ante la iglesia ante los amigos es algo muy preciado es algo que ustedes tienen que cuidar y recordar que hicieron un pacto delante de Dios su forma circular habla de que su amor no tendrá aquí hasta que la muerte los separe entonces uno de los dos será libre mientras están ligados unos a otros entonces a ver frente a frente mano derecha de Yolanda por favor vas a tener que poner un salillo y vas a repetir conmigo con todo con el salillo yo me contando mi vida mi vida todos los días de mi vida en mi vida en el nombre del Padre del Padre del Espíritu Santo de mi vida de mi vida de mi vida vas a pedir a ver que me atreve con el corazón que la dió de mi vida bueno le está acosando así es así que pues que le muestre así es es la primera vez que se lo está poniendo así que tengan paciencia ya ya yolanda con este adiós yo yolanda con este adiós te consagro y le prometo en mi amor en mi vida para ti en el nombre del Padre del Hijo van a tener que arreglarlo quedó un poco chico pero bueno esa es la intención y ya sé esa es una paleta que tienes que guardar y creo que van a tener que ampliarlo porque está reducido por eso tomar una medida pero bueno luego tenemos otras cuerdas hoy que son pues la entrega de Biblia que nos creen la misma familia ronda esta ahí tenemos la Biblia por favor aquí está la escuche y me desgafa la Biblia me saca la Biblia por favor gracias salga de su lugar aleluya bueno esa es la palabra como todo tiene un manual la palabra de Dios es manual para tu matrimonio Yolanda para tu matrimonio este es el manual y un manual tenemos que leerlo aunque los los mexicanos no somos tan acostumbrados a leer pero hay que hacerlo porque en este manual tú vas a encontrar la manera de crecer en tu matrimonio la manera de avanzar en tu matrimonio entonces este va a ser tu manual de vida manual de tu matrimonio eso Dios nos lo dejó es un testamento un regalo un legado que Dios nos ha dejado para estudiar esta es va a ser blanca va a ser lumbrera en tu camino en tu matrimonio si tú la ves ella te va a dejar pero si tú la dejas ella también te va a dejar entonces es entonces es cuando puede venir muchas cosas en tu matrimonio y hoy pues te entregamos la mano de los dos esta biblia eso es para ustedes y hoy espero que tomen este manual y empiecen a leerlo porque de eso depende el éxito de su matrimonio se lo entregamos y no digan que no si está la palabra y ahí está y ustedes son muy inteligentes lo van a lograr lo van a lograr así que se lo entregamos aleluya igual tenemos algo más más prendas los cojines bueno nuestros hermanos han traído estos cojines y estos cojines no es para que se vayan a dormir muy cómodos porque lo primero que vemos cuando vemos unos cojines pues es descansar y dormir pero si si simboliza también eso pueden descansar en ello doblando sus rodillas clamando a Dios representa la oración que van a hacer delante de Dios y y necesitamos poner atención en la oración porque el matrimonio no es fácil no es fácil va a venir luchas pruebas tengo 26 años de casado 26 el año pasado junio 29 hice mi aniversario de boda de plato no ha sido fácil mucho de ya 25 años como le hiciste si pues Dios orando buscando planando todo matrimonio tiene sus momentos altos y largos pero que es lo que nos ha llevado al éxito a mantenernos firmes la oración el buscar Dios el servir a Dios así que los dos tú eres la cabeza y de ti de boda tú tienes que doblar rodillas y enseñarle a llorar a caminar en los principios de la palabra también tenemos algo más otra prenda que son las arras las arras lo pueden destapar hijo por favor y uy bueno aquí están las arras las arras representan la provisión de Dios para la casa la bendición de Dios que va a subir ustedes son administradores todos nosotros somos administradores de los bienes que Dios da y es algo que tienen que entender son administradores él va a trabajar y Dios le va a dar la fuerza las energías la salud y va a traer esa provisión y se la va a entregar a ti y tú también debes de ser sabia de distribuir esto para que no tengan detalles ahí y que puedan perjudicar su matrimonio pero tú tienes que así fue establecido el hermano lo dijo es parte del principio que el hombre tiene que trabajar pero si tú lo haces el Señor te va a respaldar Dios te va a respaldar Dios te va a bendecir y vas a poder sostener a Yolanda y todos los juntos del bien que ustedes van a tener todos los hijos que Dios les va a dar van a ser bendecidos cuando tú recibes tu salario sacas la décima parte y la décima parte se lo entregas al Señor en este caso se lo da al Pastor y todos los 90% que quedan se lo entregas a Yolanda y entre los dos lo administran lo practican como para manejar sus finanzas así que te entrego estas aguas representan representan la provisión de Dios no sé esta el hermano le he hecho ahí simbólicamente no pasa el hermano le he hecho él es el Pastor de aquí de la iglesia entonces él recibe la décima parte puedes quitar una sacar una moneda esa es la décima parte de tus entradas van para el Señor él representa al Cierro de Dios aquí en la tierra y él recibe los gobiernos y las ofrendas aquí en la iglesia para ser administrado también para el fin delante que la obra de Dios siga ahora te quedas con el 90% pon tu puño de manos bien grande los dos y tú empiezas a vaciarle el dinero todo lo que Dios te ha dado ahí va ahí está esa es la bendición de Dios para tu matrimonio y hoy lo estamos haciendo de una manera profética que Dios te va a bendecir te va a bendecir como nunca antes créanme que el matrimonio es una gran bendición empiezan a fluir muchas cosas luego llegan los hijos y pensamos ¿cómo le vamos a hacer? pero Dios sufre Dios da y lo da en abundancia lo digo yo que tengo cuatro hijos y Dios ha sido fiel y ha sido bueno y sigue fluyendo así va a fluir en tu vida en tu matrimonio la bendición Dios da sin reservas puedes vaciarle paciencia ahí está todo es para ti y entre los dos van a administrar esto y que sea multiplicando cuando sacamos la décima parte la bendición empieza a fluir Dios los va a bendecir entonces esa es la herencia de los hijos de Dios de la gente que teme a Dios y hoy ustedes han venido aquí a honrar a la iglesia a honrar a sus padres a honrar a sus padres y eso del arte de Dios tiene recompensa tiene bendición tiene vida el que honre a los padres honre a la iglesia honre a los líderes eso tiene promesa tiene toda nuestra vida y yo te bendigo yo bendigo su matrimonio en esta hora y pues vamos a proceder y quiero que doblen sus rodillas entonces están los copines tenemos algo más que son los brazos pues Holanda y y Silberto son un matrimonio muy merecido de parte de Dios y me siento honrado de parte de Dios y de parte del pastor de poder estar en parte de ustedes hoy y poder consagrar su matrimonio y poder orar por ustedes es un placer hacerlo y aquí tenemos el lazo aquí tenemos el lazo y en este lazo ya no cabe nadie más no cabe otro hombre y Holanda no cabe otro hombre y Silberto no cabe otra mujer tampoco como decía el pastor ya no cabe papá mamá primos amigos creo que papá y mamá pueden aconsejarnos pero hasta ahí llega son ustedes que tienen que encontrar su matrimonio y el matrimonio se construye en la roca que es Cristo y hoy los vamos a enlazar puede poner eso fue hecho solamente para dos ahora son y se van a fundir como matrimonio y van a formar su familia y van a crecer y yo como ministro de la palabra y por la facultad que Dios le otorga hoy quiero consagrar su matrimonio y bendecirlo pero no lo quiero hacer solo aquí hay muchos hombres pedidos que han caminado y quisiera que que predica que enseña y que vive una vida honorable delante de Dios por favor pasen el pastor lo he hecho vamos a orar y los hermanos que no convieron y están ahí ese matrimonio tiene algo especial y Dios va a hacer algo especial para ellos y quisiera que todos hermanos que predicó Francisco por favor pasen vamos a consagrar este matrimonio que bendición Dios nos otorga que bendiciones nos debe estar cuando las leyes el gobierno la sociedad están perdiendo lo que Dios ha establecido la iglesia está retomando los principios estamos volviendo a las sendas antiguas y esto jamás va a cambiar lo que las ansiedad dice matrimonio Dios dice no Él lo recorre pero esto Yolanda y Filiberto Dios se goza de su matrimonio y hoy quiero consagrar agarren sus manos la Biblia puedes ponerlo ahí vamos a orar hoy yo consagro delante de ti Señor Señor la vida abre delberto y Yolanda hoy está mediante licencia hoy Señor dios son secados son apartados oh dios lo que el mundo Señor hoy está iluminando y un hombre que aún a él podrá separar alegría dios lo que el mundo hoy está consagrando a él y nadie podrá discutir o Dios arrojar y el ser político así está aburrido con la mesa lo que el Dios fue el Dios y la de abajo y la de abajo que el Dios me haga todo lo que enfrenta porque hoy estamos en el Estado de la vida para consagrar a su familia a su familia ¡Aquí vende a la caja, que va a venir desde aquí! ¡Venga la sol de mar! ¡Gracias por su reino! ¡Voy por su reina! ¡Voy por su reina! ¡Y tal vez lo crees! ¡Y es lo que Dios a un niño! ¡Declaramos esa vida! ¡Nadie cuenta! ¡No me recuerda! ¡No me recuerda! ¡Con Dios vuelvo a la casa! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a tu Blood! ¡A las le Dw brushing wheel! ¡Echo es tu ayuda! ¡Gracias a tu жизни! ¡A las le cinco peleas! ¡Gracias a tu الع wrinkles! ¡A las le Síntomas y el futuro! ¡Gracias a tu Metallica byras! Déjame por el corazón y estar Aquí se va a lanzar De cualquier río este circo ¡Suscríbete al canal!